Paterna invertirá 6 millones de euros en la mejora de calles y asfaltado, principalmente las de La Cañada, afectadas por numerosos pinos, y en barrios como Terramelar y Campamento. Se intensifica la limpieza de los recintos caninos ante la llegada del verano. Una brigada se encargará de la limpieza de las zonas de esparcimiento canino cada 10-15 días. Paterna formaliza el contrato de las fallas municipales de 2019. El monumento fallero mayor correrá a cargo del artista fallero Miguel Ángel Rollo Ferrandis y la infantil será diseñada por los artistas Paco y David. Ayer tuvo lugar la inauguración de la piscina municipal de Paterna y hoy viernes los vecinos del municipio ya pueden darse un chapuzón en ella. El próximo martes en una nueva edición de Paterna habla resumen de la inauguración. No os lo podéis perder, que paséis un buen fin de semana.